Muy buenos días señoras y señores, saben que estoy en el trabajo más grande que me han dado que es demolición y la verdad yo encontré gente gracias a Dios que me va a ayudar a hacer todo esto pero yo siempre estaba en el mundo de la pintura y del plástico y todo eso y también de quitar tallos pero nada de demolición pero gracias a Dios ya encontré a la gente que me va a apoyar el día de hoy así que estamos muy felices. Ahorita darles que lo voy a hacer, con lo que le voy a dar, mejor dicho va a ser un recorrido de todo este apartamento así que la camarita me va a seguir a mí. Vamos a empezar primero por el baño, el tallo de la ducha, tenemos que quitar también la tina, tengo que quitar el toilet, el vanity, estoy más que segura que tengo que quitar este piso aquí en el cuarto. Tengo que quitar la carpeta, tengo que quitar el baseboard, la puerta, estas puertas que ven por acá, tengo que quitarlas y también tengo que quitar esa parte de arriba y esta parte de abajo incluyendo este shelf que ven por acá. Yo sé que este apartamento la verdad se ve horrible y créanme que huele peor, la verdad huele súper mal. Ahora ya vamos para este otro cuarto, esta prácticamente la misma cosa, tengo que quitar la carpeta, tengo que quitar el baseboard, tengo que quitar la puerta. Este prácticamente ya alguien lo quitó porque miren, ya el shelf está prácticamente a la mitad, pero sí, tengo que quitar eso. Ahora vamos aquí al pasillo. En este pasillo me va a tocar quitar todo este piso. Esta cama yo dije que porque estaba aquí, porque, pues sí, porque la voy a estar teniendo que mover para allá y para acá. Me dijeron que le voy a quitar, pero no la quitaron, así que yo no sé cómo voy a hacer para estar moviendo esto para allá y para acá. Pero creo que me va a tocar aquí, aquí, yo creo que pesa también y no sé, pesará. Bueno, como es una cama de hospital, que nota que pesa, así que la verdad que nos va a hacer el trabajo un poquitito más pesado. Miren por acá está otro closet, es todo prácticamente lo mismo que en los cuartos. Tengo que quitar las puertas, lo de arriba, lo de abajo, el shelf. En la cocina, tengo que leer otra vez mis, tengo que empezar a leer mis instrucciones otra vez, porque no recuerdo. Yo creo que más, estoy más segura que sí, que tengo que quitar todos los gabinetes, incluyendo esta parte de abajo. La verdad, yo no sé cómo esta gente que vivía aquí hizo para que las partes de las esquinas de las puertas estuvieran cayendo, pero no sé. Y aquí, en la sala, prácticamente haré lo mismo de quitar carpeta, quitar los baseboards. Y creo que la sala va a ser lo más fácil que vamos a hacer. Es más, ya empecé, ya empecé aquí, miren como pueden ver, está empezando a arrancar el baseboard. Miren qué horrible está esta carpeta. Y acá se nota que la gente fumaba y dejaba caer el cigarrillo y pues empezaba a quemar carpeta. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido. Vamos a estar haciendo más de este tipo de videos. Les quería mostrar este porque, como les acabé de decir, es mi primera vez haciendo demolición y es mi primera vez trabajando en un apartamento así de sucio y así de... Que huele mal, huele horrible. Sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!